¡Llegó el pinolero! Don Pedro Joaquín Chávez es un nicaragüense que radica en Canadá y es el propietario de este carro, muy raro, diferente a los demás. El vehículo es de tres pasajeros, circula en Managua, capital del país centroamericano. Cinco años me demoré en encontrarlo. ¿Para un poco cinco años? Sí. ¿Y le ha metido cuánto? Ya, ahorita le llevo metido como unos 10 mil dólares en todo, porque todo se tuvo que reconstruir. ¿Piensas originales, sí? Bueno, las que no se consiguieron tuvimos que construirlas aquí en Nicaragua. Antes de este paseo a bordo del pinolero, la policía de tránsito detuvo al conductor y es que el vehículo, al momento de fabricarlo, no le pusieron el cinturón de seguridad. Bien ganada una multa de 500 córdobas, equivalente a unos 13 dólares. Este es un carro clásico. Ya viste que ahorita nos paró la policía porque no trajemos cinturón de seguridad. ¿Y quiénes? No, estos vehículos no venían con cinturones de seguridad. Los años de los carros 60, de los años 60 no traían cinturones de seguridad. Exacto. Y ahorita, vos te vas a los Estados Unidos y vos ves un carro de los años 50, de los años 60, rodando en las calles, la posibilidad es que ese carro no ande cinturón de seguridad. Y si la policía te para, vos andas legal porque en su momento ese carro así se vendía. Pero ya al carro se le adaptó un cinturón de seguridad hechizo. Le tuve que cambiar el asiento original para poderle meter los cinturones de seguridad. Hecho en Nicaragua, made in Nicaragua. Así es. ¿Por qué es nicaragüense? Como nosotros, como todos los pinoleros. Este carro se comenzó a fabricar en 1974 en Managua. Fue la compañía estadounidense General Motor Company quien puso los ojos en el país para que se hiciera y que fuera para realizar trabajos duros. Vehículo de trabajo, era enfocado más que todo para la gente del campo. Lógicamente que lo utilizaba más, en este caso el agricultor, era su machete, el ganadero. La carga era de media tonelada, pero como aquí decía, pase para adelante, como los buceeros entonces le ponían más. Le decían en Nicaragua el burrito de acero. David Pacheco también tiene uno de estos vehículos y explica que han llegado a buscarlo para comprárselo, pero que su vehículo no tiene precio. 100% nicaragüense. ¿De qué año es? 1974. Es el único original. Hay algunos, pero realmente no tienen sus piezas originales. Esto es hecho en Nicaragua. Está completo el carro. Está completo. Pacheco afirma que se dejó de fabricar en el país porque el vehículo era muy feo, muy grotesco, antiestético, pero tiene la cualidad de ser muy bueno para trabajar. Además de económico, al hacer 40 kilómetros por galón de combustible, es de cuatro cilindros y tiene una fuerza brutal. Porque miraban que era horrible, era tosco, era cuadrado, era feo, en otras palabras, como dicen los nicas. Después de ser económico, era el machete de los nicaragüenses para el trabajo. Cuando estaba en segundo, tercer grado, te decían, dibujó un carrito. ¿Qué dibujaba? Un carrito igualito a ese. Un cuadradito. Un cuadradito así, con los foquitos y ya está. No solamente en Nicaragua, también en los otros países dejó de producirse. La gente siempre es curiosa y quieren tomarse fotos y hasta preguntan la marca del vehículo. Se asombran de verlo. Si ahorita que veníamos ahí, un montón de gente venía con los teléfonos grabando. Cuando lo ven vinoleros, dicen, oh, mira, ahí está el carrito nicaragüense. No es igual a ningún otro, en la forma, en la forma. Me dice mi hijo, ¿usted quiere uno de esos para ir a comprar el pan? No, hijo, para ir al Maxi Palía a traer la provisión, le da el encajo todo ahí. ¿Se fabricó aquí entonces, en Nicaragua? Tengo entendido que sí, que aquí se hacían. Estos nicaragüenses hacen de todo, inventan, ¿ah? Y lo mejor que hacemos son los chavalos. Lastimosamente, los nicaragüenses, los chavalos jóvenes, no saben que aquí se hacía vehículo. Ese carrito fue el número nueve que salió de la línea. La gente me pregunta, ¿pero qué marca es ese carro? Pinolero, esa es su marca. No, pero que no estoy yo. No, no estoy yo. El carro es marca Pinolero, hecho aquí en Nicaragua. Este carro no solo se fabricó en Nicaragua, también en otros países, y cada nación le puso su propio nombre. Aquí en Nicaragua se le decía el Pinolero, en Costa Rica se le decía el Amigo, en Honduras se le decía el Compadre. Entonces había otros en otros países. En otros países. En el caso de Guatemala se llamaba el Chato, y en el caso de El Salvador se llamaba el Cherrito. Y también lo hicieron en el Ecuador, que le decían el Andino, y también lo decían el Paraguay, que se llama Mitay. Y también lo decían en Malasia, también era un proyecto muy grande. En cuanto al precio de este carro costaba unos 29 mil córdobas, habría que definir el precio del dólar en ese tiempo. Lo más seguro que no eran los burgueses de la época que lo adquirían, pero sí aquellas personas que trabajaban día a día, sacando la producción del campo a la ciudad. Con las imágenes de Agenorobando, la edición de José Roque. Este fue un reporte de Antenor Peñazolano, Managua.